Me engañó Se olvidó Que muchas veces yo también lloré por ella ¿Dónde quedó las promesas de amor? Cuando me dabas besos bajo las estrellas No lo puedo creer No lo entenderé Ahora díganme cómo me olvido lloré No lo puedo creer No lo entenderé Ahora díganme cómo me olvido yo de ella Arrancaste de mí la ilusión De quererte mucho con el corazón Arrancaste de mí la ilusión De quererte mucho con el corazón No lo puedo creer No lo entenderé No lo entenderé Ahora díganme cómo me olvido yo de ella Arrancaste de mí la ilusión De quererte mucho con el corazón Arrancaste de mí la ilusión De quererte mucho con el corazón No lo entenderé No lo sé No lo sé No lo sé No lo sé